Homenajes y entrevistas, viernes de 21 a 22 por arinfo.com.ar, cualquier historia. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire. Una creación de Rubén Rivera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por arinfo.com.ar. Bienvenidos a Hudson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, es solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Si será razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Este es el espacio del Parque Ecológico-Cultural Guillermo Enrique Hudson. El parque es una reserva natural de usos múltiples de 54 hectáreas, donde se halla en su centro el Museo Histórico Provincial, aquel que fuera antiguamente llamado Estanzuel a los 25 embúes y donde naciera el escritor y naturalista del mismo nombre, llamado William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a Hudson en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Y vamos a comenzar este programa saludando a todos nuestros oyentes. Vamos a saludar a los oyentes que siempre están con nosotros. Saludamos a Humberto Shinsato, Celia Carnovale, Mercedes Rodríguez. También saludamos a Merizán Pérez, del grupo de los Scouts de Hudson. También saludamos a Daniela Costa, nuestro querido artista plástico. Susana García Vera, que nos está siguiendo en los últimos meses con mucho ahínco y siempre nos pone que me gusta, siempre nos pone estímulos en nuestra página. También saludamos a Oscar, saludamos también a Fernando Hounsfiel y saludamos a Alicia también. Bueno, también tenemos que reconocer que estamos en el aire gracias a los buenos oficios de nuestra operadora. Nuestra operadora que siempre firme, pese a la pandemia y pese a todo lo que estamos viviendo, está alerta en los controles, recibe todo lo que le mandamos vía electrónica, vía correos y nos puede transmitir. Así que a Jordana, Jordana, le mandamos un gran saludo desde aquí, desde Hudson en el aire y continuamos con el programa que tenemos. Buenas tardes, un placer estar otra vez en Hudson en el aire y un agradecimiento también a Tilio Martínez por la posibilidad de llegar a los oyentes y a los amigos de Hudson en este recuerdo que hacemos cotidianamente también pensando o charlando sobre los naturalistas de Argentina. En el día de hoy lo que me gustaría recordar y traer a la memoria un poco es a un personaje muy reconocido, a lo mejor uno de los más reconocidos de los naturalistas de Argentina por su obra, su trayectoria y también un personaje polémico. En los últimos tiempos ha tenido algunas ideas de difamación o de visiones con respecto a su vida que, bueno, ahora vamos a charlar exactamente de qué se trata. Me estoy refiriendo y de quién vamos a hablar el día de hoy es a el Francisco Pascasio Moreno, el perito moreno. Un personaje muy importante de la generación del 80, un prototipo de la generación del 80, una persona muy activa y al que el día de hoy estamos aprovechando muchas de las cosas que él realizó y que de alguna manera nos dejó en herencia para las generaciones futuras. Algunas de esas cosas, tal vez la más concreta y tangible, una de las muchas cosas concretas y tangibles que hizo fueron los parques nacionales. La Argentina tiene el privilegio de ser el segundo país en el mundo en crear un sistema de parques nacionales y eso fue gracias a la iniciativa del perito moreno que en el año 1903 dona unas 250 hectáreas que era lo que les iba a dar la base de lo que sería el parque nacional Nahuel Huapi, en ese momento Parque Nacional del Sud, el primer parque nacional de los argentinos, él lo dona al Estado justamente con ese criterio, con ese sentido de que en el futuro se declare como parque nacional. Se tardó unos 17 años en poder concretar ese proceso y hoy el parque nacional Nahuel Huapi es la base del sistema nacional de áreas protegidas de la Argentina, de los parques nacionales de nuestro país. Así que bueno, una de las cosas que le demos al perito moreno es no solamente los parques nacionales sino también de alguna forma el hecho de que la Patagonia sea argentina. La categoría de perito justamente tiene que ver con su nombramiento como perito en el límite con Chile, en el litigio que teníamos nosotros con respecto al dominio de la Patagonia con Chile y a partir de su arbitraje, de su demarcación de la frontera argentino-chilena con el criterio de altas cumbres, que es el criterio que se impuso y que en ese momento también arbitró la corona inglesa en relación a determinar si la Patagonia era chilena, bueno, a partir de los estudios y los trabajos que hizo el perito en un reconocimiento de la Patagonia increíble en ese momento. Ustedes piensen que el perito moreno viaja a la Patagonia por primera vez a la edad de 19 años y piensen que ir a la Patagonia en ese momento implicaba algo parecido a que hoy nosotros estuviéramos programando un viaje a Marte. No sé, una cosa que era verdaderamente increíble, porque por supuesto no había rutas, era un lugar inexpugnado de la Argentina, totalmente desconocido. Resulta muy difícil imaginarse lo que él sentiría en ese momento de llegar a esos lugares tan apartados y tan salvajes y silvestres de la Patagonia austral. Entonces el reconocimiento que él tenía del territorio era un reconocimiento increíble, era un reconocimiento absolutamente único y eso lo llevó también a ser de alguna forma un gran investigador de la región patagónica y de los usos y de las formas que tenía que ver la región austral de la Argentina. Y otro de los indudables legados, uno de los indudables elementos que nos deja también el perito moreno es el Museo de la Plata. El Museo de la Plata, el Museo de Ciencias Naturales de la Plata, reconocido internacionalmente como un museo único, de hecho hasta el año 1950 fue el mejor museo del mundo en Ciencias Naturales superando al Museo de Historia Natural de Nueva York. Eso está en el año 1950. Fue una creación absoluta del perito moreno. Piensen que cuando se funda la Ciudad de la Plata, al mismo tiempo, en el año 1888, se funda, o casi inmediatamente, la Ciudad de la Plata es de 1882 y el museo es de 1888. Casi inmediatamente se crea ese museo que era un lugar de educación, era un lugar de conocimiento, era un lugar que en la cabeza del perito moreno estaba pensado para que todas las familias pudieran ir a conocer la naturaleza argentina. Desde el origen de la vida, desde el origen de la vida en la tierra, hasta el hombre. Y así está pensado el museo. El museo está pensado como una gran pirámide, como una gran túbula, donde uno puede transitar y recorrer ese camino desde el origen de la vida hasta el hombre. Por lo tanto, también consideramos al perito moreno como uno de los primeros museólogos argentinos, como uno de los primeros en crear un sistema de museos que permite llegar a la gran masa de la gente. Algunas otras cosas desconocidas del perito moreno. Voy a mencionar solamente dos para no ser totalmente exhaustivo, porque no quiero cansar a los oyentes. Y el perito moreno podría dar para una charla de cinco o seis horas, así que no voy a abusar de su tiempo. Dos cosas que hoy seguimos aprovechando del perito moreno. La enseñanza nocturna. En un periodo muy corto fue diputado por la ciudad de Buenos Aires, apenas un año y medio, y en ese año y medio hizo un montón de cosas que tenían que ver con el bien público. Una de ellas fue crear el sistema de enseñanza nocturna para adultos. La otra, también los asilos de ancianos. Los asilos de ancianos públicos y gratuitos fue una iniciativa del perito moreno. Y también otra cosa interesante fue la creación de lo que él llamaba las escuelas patria, que eran las escuelas de frontera. Donaba todo su salario, imaginémonos eso en el día de hoy, ¿no? Un diputado donando todo su salario al bien público para crear escuelas o para crear asilos de ancianos. ¿Se lo imaginan? ¿Piensan que eso puede ser posible el día de hoy? Bueno, eso era realidad en la gestión y en el momento de la cabeza del perito moreno. Por eso cuando algunos hoy, el día de hoy, hablan mal de él o dicen que era un asesino de indios o que era una persona que tenía una mirada, digamos, poco humanitaria en el término del trato con las cuestiones aborígenes, a mí me parece que desconocen profundamente su vida, que desconocen profundamente lo que tenía que ver con el contexto del momento en que él también se desarrolló, lo que fue el momento de la campaña del desierto. El combate con el aborigen era una política de Estado, y por supuesto el perito moreno combatía esas ideas de alguna manera, esas ideas que eran llevadas adelante por Roca, por Alsina, por los gran mandatarios de ese momento. Él lo combatía en la medida en que intentaba también tener una vinculación con las comunidades originarias. Fue compadre de Saigüeque, el cacique de las manzanas en la Patagonia, y cuando desde el mismo Museo de la Plata el lugar de origen de él se lo betiperea, se lo trata como un asesino de indios o se desconoce de alguna manera, muchas de las cosas que le estoy mencionando de su vida. A mí me parece que hay esa idea bastante injusta de la Argentina, donde los que hacen cosas, los que producen, muchas veces tienen que ser denigrados por los que verdaderamente no hacen nada, o tienen una mirada muy fácil de la vida. Pero bueno, son opiniones personales. Ustedes podrán sacar su propia conclusión a partir de estudiar o de leer la biografía del Perito Moreno, de la cual hay muchísimas. Yo solamente les voy a recomendar una, que salgan a buscarla en Mercado Libre o que traten de conseguirla en las librerías de usado, que se llama Un caballero en las tierras del sur. Un caballero en las tierras del sur es una biografía novelada que escribió Pedro Orgambide, y que como biografía novelada a mí me parece maravillosa porque presenta un Perito Moreno no de bronce, no un Perito Moreno rígido desde el punto de vista de la historia, sino también que presenta a un personaje humano y a un personaje que nos ha dejado muchísimo. Este gran naturalista, Francisco Pascasio Moreno, es el protagonista de nuestra charla de hoy en AINFO, y espero haberlos motivado, como siempre, es que mi intención no dar una clase, sino más que nada motivarlos a ustedes para que se hagan averiguar y se hagan a conocer y se enamoren, como yo estoy enamorado, de algunos otros personajes, además de Hudson, por supuesto, que en este caso sería el Perito Moreno. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la atención que me han dispersado, y bueno, espero que podamos conocer algunos otros personajes en próximos encuentros con Hudson en el aire. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué confundible! ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! ¡El venteveo! ¡Bicho feo! El museo se ha desarrollado en principio sobre cuatro hectáreas que fueron donados por el Visconde de Davidson a mediados del siglo XX. La provincia en 1957, a través de un decreto de la ministra de Curges, crea el Museo Histórico y recién en 1967 abre sus puertas al público, con la dirección de su sobrina nieta, Violeta Sinia. A fines de los años 80 y principios de los 90, el parque incorpora más superficie y de las cuatro hectáreas se extiende a 54. En el año 2000 se crea la Reserva Natural de Usos Múltiples por iniciativa del doctor Genú, que por entonces era senador provincial. Pero de cualquier manera, el patrimonio trasciende esas casi 54 hectáreas. Hay cerca de 200 o 300 hectáreas de interés. De interés básicamente para el distrito de Florencio Varela y para la provincia de Buenos Aires. Malograr ese espacio con algún otro destino, como es el poblamiento convencional del conurbano bonaerense, sería a mi juicio un desatino. Bueno, el museo en su entorno tiene algunos espacios de interés para distintos sectores. Por ejemplo, hay espacios que perfectamente podrían ser destinados a la agricultura intensiva, a la agricultura orgánica, por ejemplo, y crear un polo de producción que generaría ingresos y mano de obra, empleo, trabajo. El parque tiene cuatro hectáreas que fueron transferidas por un decreto de la provincia de Buenos Aires, de un lado de la avenida Hudson, y del otro hay otras cuatro hectáreas que la provincia había destinado para el municipio de Florencio Varela, pero finalmente, a través de una ordenanza, se afectaron al museo Guillermo Hudson. En esas cuatro hectáreas sobre pavimento, en las inmediaciones de la horquetadura, perfectamente se podría instalar un mercado, un mercado para todos esos eventuales productores orgánicos, que, bueno, es una vocación tradicional del distrito y que podría darle gran valor o un valor agregado a la actual producción que termina en el mercado. Este proyecto de mercado orgánico sería de fácil acceso, cercano al nudo que plantea hoy la rotonda de Alpargatas, atravesada por la autovía Buenos Aires-Mar del Plata, y mucho público podría ser comprador, es decir, el distrito podría exportar producción directamente al consumidor, muy cerca de un nudo que comunica a la plata con Buenos Aires, y teniendo también en el medio una gran población que pertenece al conurbano bonaerense. Bueno, la agricultura orgánica y todo tipo de emprendimientos afines de trabajo intensivo sumaría a veces pauperizado distrito, que tiene muy baja tasa de cobrabilidad en sus impuestos, en sus tasas, lo convertiría en una verdadera potencia para la producción de verduras, hortalizas, frutas y todo tipo de producto derivado. Bueno, en la zona hay dos tosqueras, una, la tosquera de Amondarain, que era un vasco que producía leche, un tambo, y repentinamente, con los análisis de suelo, descubrió que era un rico yacimiento de Tosca. Esa tosca se empezó a explotar con la empresa Martínez y la Fuente, y sirvió básicamente para constituir el basamento del nuevo camino a la plata, el camino centenario, que antes era de una mano y en los años 70 se convirtió en una casi, diría, autopista. Bueno, quedó un gran boquete en el suelo, lo que era una colina se convirtió en un pozo, en donde en algunos lugares la profundidad llega a los 8 metros sobre el nivel del mar. Y en los años 80 muchas de las inundaciones del Arroyo Conchitas fueron a parar a esas depresiones, lo que constituyó un peligro porque muchos chicos que buscaban el lugar para recreación, morían ahogados por no saber nadar o por caer en pozos profundos. La tosquera debía ser reciclada como parque y eso estaba escrito en el contrato de explotación, que se hace a instancias del organismo que regula la minería en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso no fue así y peor aún, se convirtió en un vaciadero de residuos industriales. Durante muchos años toda la basura que no podía ingresar al cinturón ecológico, así llamado, iba a parar a lugares como este, al no existir un basurero industrial. Así que se convirtió en el segundo basurero industrial del país, después de José León Suárez. Y hay calculados por SEAMSE 25.000 metros cúbicos estimados de basura muy peligrosa, que luego fue tapada con mucho del terreno desmontado cuando se pavimentó la avenida Hudson. y la avenida Luján. Pero la basura industrial está allí, abajo. La tosquera de Mondaray tiene 22 hectáreas. Es una superficie muy importante y ojalá, porque es un pasivo ambiental, se reconvierta en un parque, haciéndole al suelo los tratamientos que correspondan y, por ejemplo, forestándolo con especies nativas. En algún lugar, y se ha hablado mucho, podría instalarse un cuartel de la policía para controlar, bueno, tránsito de animales robados, con algún área de cuatrerismo, y también para neutralizar el tránsito de estupefacientes, que es un flagelo que atormenta a la sociedad varelense. Y más tratándose de la avenida Hudson, una arteria que comunica estas dos áreas del distrito que divide el Arroyo de las Conchitas, y que tiene muy pocos pasos, tan solo el de la avenida Hudson, y otros sobre la avenida Sarmiento, o Eva Perón. También hay otra tosquera, por detrás, hacia la ruta 36, que es mucho más grande, es la llamada Tosquera de Escarpato, con cuyo suelo calcario se hizo el basamento de la autopista Buenos Aires-La Plata. Actualmente contiene agua, muchos metros, y hay una torre del electroducto que está peligrosamente inmersa en ese gran lago que parece el Cañón del Colorado. Son alrededor de 80 hectáreas, que sumadas a las 20 de la tosquera de Mondarain, contigua, formarían un complejo de 100 hectáreas, destinadas a convertirse en espacio verde público, y tomando los recaudos para que no sean espacios que entrañen peligro. Lejos, muy lejos del sol, Y volvemos con Allá Lejos y hace tiempo la encantadora voz de Suma Paz. La soledad de mi estrella natal Susurre el viento y se va oscureciendo el color Y es la nostalgia una dios de alma, cola y torcaz, mariposa y gorrión Y, por supuesto, no podemos hacer un programa de radio sin contar los cuentos de Hudson, ya hemos contado uno con Mercedes Rodríguez. Y ahora va a otra parte, otro cuento de Hudson, otro libro, Un Naturalista del Plata. Vamos con él. La volvía Lleno allá Tiempo allá Vuelvo niño a la sombra del sur 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 municipales de Quilmes. Los otros museos son el Museo del Transporte, que está en La Prida y cerca de la Avenida La Plata. Es un museo con un predio enorme, hermoso, que las familias usan mucho, usaban, este tiempo está cerrado, pero de esparcimiento. Es un museo que tiene una colección de carruajes y otros medios de transporte. Un predio hermoso donde se desarrollan un montón de actividades. Está el Museo Fotográfico, que está en el centro de Quilmes, que es un museo archivo, es un museo que tiene una colección muy grande de cámaras fotográficas de todos los tiempos y una colección muy grande de fotos. La mayoría donadas, muchas de ellas, no sé si la mayoría donadas por Alcivíades Rodríguez, un fotógrafo de Quilmes. Y el Museo de Arte, que está también cerca de la Casa de la Cultura. Son cuatro espacios que trabajan con la memoria local. Bueno, el Museo Histórico Regional tiene algunos objetos relacionados con Hanson. Hanson vivió en la época que Quilmes era un gran territorio y que abarcaba Florencio Varela, Berazategui. Digamos que la frontera era de Avellaneda para Ensenada sin frontera. Esa frontera no estaba muy demarcada. Quilmes se fue desgranando en otros distritos y quedó lo que hoy es Quilmes y los distritos vecinos que también eran parte. Así que Guillermo Hanson fue quilmenio, en cierto modo. Digamos, reflexionando con lo que decía Marcelli, que los museos no pueden, dejó claro esto, los museos no pueden dejar a nadie atrás, que los museos tienen una función social. Hay algo que está clarísimo. Los museos están hechos de personas. Digamos, hay una parte de la sociedad que está comprometida con los museos, pero está pensando en museos del siglo XIX, que fue un poco lo que pasó en otras gestiones, inclusive en Quilmes, el Museo Regional, durante el 2015 y el 2016. Volvió un poco a pensarse como un museo objetual de determinadas familias, un museo un poco a la carta, un museo que, digamos, bueno, yo quiero poner esto y se ponía, un museo sin guión. Entonces me parece que hay un compromiso urgente con no dejar a nadie atrás, con que el relato no sea de un grupo social o de unas familias o de unas familias, sino que sea un relato que cuando uno habla de historia regional, las historias son muchas historias. Tienen que estar integrados los barrios, tienen que ser museos que tengan cercana a las personas. Y eso tiene que ver con proponer experiencias que estén conectadas con la vida, efectivamente. Uno de los últimos, digamos, tuvimos muy poco museo, podría decir muy poco museo este año, pero vinieron grupos de turismo convocados por la subsecretaría de turismo al museo. Y la verdad que el recorrido fue variado, y así pensando en sensibilizar, en emocionar, en proponer otras cosas. Lo primero que cuando nos encontramos con las personas que vienen a visitar o habitar el museo, en términos de Celina, a visitar el museo, lo primero que hacemos es leer el manifiesto. Y lo leemos entre quienes estamos ahí. Están todas las voces leyendo. Entonces tiene ese sonido, esa textura, la textura de todas las voces de las personas que están, que vamos ahí a armar ese hecho, esa convivencia, ese encuentro, esa ceremonia del encuentro. En otro momento, en un segundo momento, vamos hacia un mapa de Quilmes, entonces nos encontramos en el mapa, entendemos que somos parte de un territorio, nos entendemos como parte de una historia común, nos marcamos en el mapa, las personas cuentan anécdotas de su barrio, lo describen, cuentan esas anécdotas en el barrio, atan a acciones de otros barrios, a desafíos y dificultades. Son museos que no están, digamos, los museos no pueden estar separados del conflicto. Hay conflicto en la vida y ese conflicto se debe, los museos tienen que hacerse cargo y charlar acerca de esos conflictos y acompañarlos también. En términos de esta, bueno, sí, avanzo un poco con esto y después cuento en términos de este momento de pandemia cómo estamos viviendo los museos hoy en Quilmes. Pero, bueno, después hay un segundo momento que contamos, la historia del museo. No la dejamos atrás, porque la historia institucional también nos da pauta de qué se piensa en cada momento y eso nos interpela acerca de las gestiones, de qué movilizan al territorio. Por último, recorremos el museo, las personas, como todavía no hay un guión, hay un museo sin guión en el Museo Histórico Regional, las personas caminan, recorren al azar, se encuentran con los objetos y reconocen y se encuentran y dialogan acerca del objeto o el recorrido propio. Digo, eso también, como eso batando al relato personal de quien va transitando ese espacio. Yo creo que uno de los momentos más emotivos también es en la última sala, que tiene que ver con la subsistencia y la creatividad para la subsistencia, que las personas se encuentran con herramientas. Y eso es increíble, porque ahí aparece el hacer también. Y el hacer para definir cuestiones que tienen que ver con la subsistencia, con lo que uno va resolviendo en el cotidiano, y también cómo se resolvían otras cosas en otros momentos, y que también aparecen hoy. Digo, la máquina de coser, oficios que desaparecieron, como el del colchonero. Se van haciendo así unas reflexiones azarosas para finalmente encontrarnos como la perla que tenemos en el museo, que es una... Y ahí, ya entregados de cuerpo y alma, bailamos. Hacemos unas danzas muy sencillas, en ronda, y ahí cierra la visita al museo, con una ceremonia. Y ahí recuperamos un poco de cómo pensamos el museo, que tiene que ver con esto de recuperar el paradigma del buen vivir, de los pueblos que habitaron desde siempre América Latina, y que tiene que ver con el estar, el reciprocar, y el distribuir y agradecer. Y estos pueblos que también denuncian que ejes de acción tienen el capitalismo, y que tenemos que estar atentos a no meternos ahí, o a salirnos, en realidad, porque ya estamos bastante metidos, que son el ser, tener y poder. Fíjense qué distintas, qué lógicas distintas de convivencia que tienen, digamos, los pueblos. Y tenemos que retomar esa línea, porque son pueblos que han estado viviendo desde siempre, se han involucrado, efectivamente, con el ambiente, y no lo han dejado de lado. Entonces, sentirse parte del ambiente que uno vive, que también el ambiente tiene historia. Y eso, bueno, Hudson lo recupera todo el tiempo en sus relatos y nos hace pensar en eso, que está buenísimo, está súper bien. Estamos escuchando el Cabecita Negra. Y vamos a escuchar ahora a Marcelo Montenegro y a Rubén Ravera, que nos hablan del timbó, también oreja de negro, y del algarrobo. El algarrobo es uno de los árboles más útiles y más propios y más típicos de nuestro querido país. Vamos a empezar con el algarrobo. Todos conocemos el algarrobo abuelo de San Luis, de Merlo, pero el algarrobo tiene muchas aplicaciones. Vamos a escucharlo a Marcelo Montenegro. Un poco cuyo para ti En una botella rota guardé un poco cuyo para ti Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo Se enredaba el coralillo corociendo para ti El arboleto Y acá los chicos, bueno, lo usan a veces para subirse, que bien está hecho, ¿no?, porque también nos faltan árboles a veces en las plazas, no sé si hay plazas ahí en los árboles. Así que bueno, este es el algarrobo dulce, es el nombre. La loja y la ñapa se sacan de los árboles. Sí, sí, la alcohólica, la loja, se saca de los arrobo blanco o negro. También se hacen con otros árboles, otras plantas. Una vez, con un amigo, estábamos en Antanelli, también en Santo Famani, un amigo de la casa de un punzón. Estábamos en Córdoba y nos pusimos a juntar chauchas de algarrobo y las pusimos en un tacho de 20 litros con agua y las dejamos fermentar. El segundo día estaba muy rico, lo filtrábamos con un trapo, ¿no?, trapo limpio. Ya el tercer día se empezaba a poner alcohólica y bueno, ya era casi puro alcohólico. Y decime que la ñapa es un aguardiente. Claro, tiene menos concentración de alcohol, es más bien un fermentado, ¿no? Estas bebidas son muy tradicionales en el norte de Argentina. Pero también, les decía, si tostamos las semillas, podemos hacer una harina y un sustituto del café. Los japoneses hacen eso, son una especie de malta con las semillas de algarrobo. Dicho sea el paso, bueno, vos Rubén, ¿as llevaste a Japón unos algarrobos así? Sí, es una historia interesante porque en el año 93 no sabía qué regalo llevar a quienes fueron nuestros oficiantes para cobrar las tierras de los alrededores del rancho natal. Y llevé unas semillas de algarrobo, contradiciendo las normas internacionales, que no se puede decir, obviamente. Desobedecí esas reglas, las llevé en el bolsillo y, bueno, las encontré unas botellitas y se las obsequié al, quien era gerente de Santorí, ¿no? Que fue nuestro oficiante. Y la sorpresa fue, cinco años después, porque todas esas semillas que habíamos plantado protocolarmente del museo que tiene la empresa, a pie del Monte Fuji, que crecieron los ingenieros de la planta. Tenían 150 arbolitos, que son las semillas que llevé, y se convirtieron después en árboles que destinaron a jardines de infantes de todo el territorio japonés, ¿no? En sus jardines botánicos, ¿no? Los japoneses tienen mucha acción amorosa con las plantas, en todos lados. Y después nos preguntaban justamente los de la empresa qué se hacía con el algarrobo en la Argentina, ¿no? Y, bueno, yo les envié un poco de los subproductos, pero no confesé que nadie lo plantaba. Que, peor aún, los talaban y los diezmaban para convertirlos, en el mejor de los casos, en madera para muebles. Y, al peor, para quemarlos y poner agricultura intensiva. Y, bueno, eso es un poco la historia del algarrobo en nuestra relación con Japón, con Santori en particular. Yo me acuerdo, Rubén, que estaban en la foto plantando con guantes blancos, plantan los japoneses. Que son muy ceremoniosos, nos pusieron, parecíamos el gato, guantes blancos, unas regaderas de plata y, bueno, palitas. Y yo pensé que iba a quedar en el protocolo, ¿no? Imaginaba que cinco años después iban a armar un bosque de algarrobos. Y, bueno, tienen ingenieros agrónomos. Es una gran empresa, Santori, auspicia proyectos ecológicos y de música. Todos recordarán esa película, Perdidos en Tokio, con, bueno, no me acuerdo, Johansen, la actriz. Bueno, que fue muy famosa en una época. Bueno, pasamos a un árbol gigante. Sí, antes de terminar esto, quería decir que el algarrobo también se lo llama Taku. Quechua, quiere decir el árbol, porque es tan útil, tiene tantas utilidades como el árbol principal para los pueblos del noroeste, ¿no? Este que estamos viendo ahora también lo plantamos hace más de 20 años, calculo yo, porque lo tengo anotado ahí a las fechas. Es un timbó, también lo llaman orejas negras o pantalabas. Es un árbol de bastante utilidad. Igualmente, las crónicas señalan que se hacían balsas en la región chaqueña, donde cabían 5, 6 o hasta 10 indígenas. Es un árbol de madera blanca que puede flotar. Y la chaucha tiene la forma de tener la forma de una oreja. Y yo siempre digo que, como un arbolito, se guarde a Bartolomé Arocha, que llevaba muchos años el cajero y otro de corrientes, decía, está muy cerca de la casa. Marcelo, no se le dice ya lo que va a crecer. Sí, no se le dice que sí. Tiene 20 metros ahora. El jilguero dorado que estamos escuchando es una de las aves más conocidas de la Argentina, a tal punto que es difícil salir al campo y no verlo. En el macho, plumas de color de oro y un tinte anaranjado en la frente, se entremezclan con tonos dorsales pardo-verdosos. En tanto, la hembra es grisácea. Su canto bello y variado es repetido permanentemente, sin que los aplaquen ni siquiera las horas de más calor. Se alimenta de semillas, de pastos silvestres, suplementado su dieta con insectos. El jilguero dorado elige las áreas con arbustos o bosquecitos, ya sean naturales o cultivados. Mirifica en grietas y huecos de troncos, y en la llanura pampeana aprovecha con frecuencia los nidos abandonados del hornero. Salvo en la alta montaña, la precordillera y la patagonia, se lo encuentra en casi todo el país y adaptado a ambientes urbanos, suburbanos y rurales, por lo que su observación es fácil y frecuente. Si nos comportamos en forma amistosa, ofreciéndole comederos con semillas, es uno de los tantos amigos alados que podremos ganar en nuestros jardines. Lo que acabamos de escuchar forma parte de un relato de 100 aves argentinas de Tito Naroski. Esta pandemia que nos ha tocado a todos, incluyendo a los museos, nos genera un efecto de, diría, innovación completa. Esto es, bueno, aplicar otro tipo de lenguaje para la interrelación con nuestro público habitual. Con respecto a las escuelas, estamos ya planteando, hemos discutido en reuniones de Zoom con los docentes y con los museólogos, y la idea es empezar a intervenir con visitas guiadas con Zoom para los chicos que se congregan en estas aulas virtuales, ¿no? Con los docentes desde su casa, y los alumnos lo mismo, la mayoría de las veces acompañados por sus padres. Así que las visitas guiadas para escuelas las vamos a seguir haciendo vía Zoom, que es la plataforma más generalizada por lo pronto hoy, aunque no la única. Los domingos vamos a seguir con actividades también para público general. Y con estas palabras de Rubén Ravera, ya estamos llegando al final del programa. Hudson en el aire se despide hasta la próxima semana. Ustedes saben que este programa, que transmite todas las novedades del Parque Hudson, se transmite todos los jueves por Arinfo, después se sube al Blogspot del Parque Hudson. Así que nos despedimos hasta la próxima semana, esperando encontrarlos siempre en forma virtual. Hasta la próxima. Chau. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, Ciudad. Let it beat. El programa de los Beatles online, producido y conducido por Cristian Blancat. Escuchalo por www.arinfo.com.ar. Todos los viernes a las 22 y transportate a los 60. Let it beat. El programa con espíritu Beatle, donde se respira el aire de Liverpool. Llega el fin de semana y qué mejor que tomarte una chicolatada. Para que sabores todas las novedades del mundo infantil. Información, alimentación saludable, juegos, música y mucho más. Chicolatada, con la conducción de Joji y Mika. Todos los sábados de 13 a 14 horas por Arinfo. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontra toda la información que necesitas para registrarte en buenosair.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire. Una creación de Rubén Ravera. Con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Escúchalo todos los jueves a la una de la tarde por arinfo.com.ar Todos los jueves tenés diversos motivos para disfrutar de una tarde diferente. Viví una hora con todo lo que te interesa saber del mundo de la música, cine, teatro, entrevistas en vivo y mucho más. Una tarde diferente con la conducción de Marcos Víctor Pablo. Todos los jueves de 15 a 16 horas por arinfo. Cualquier historia para echar más línea al fuego. Otra manera de analizar y discutir el pasado para entender el presente y construir el futuro. Cualquier historia, reflexión, debates, música, invitados, homenajes y entrevistas. Viernes de 21 a 22 por arinfo.com.ar Cualquier historia.